Yo tengo un emprendimiento que se llama Emi, porque elegí ese nombre porque es el segundo nombre mío y el kanji que eligieron mis papás es el de sonrisa, entonces es el nombre que me representa y la idea del emprendimiento es difundir la cultura japonesa por medio de los textiles. Claro, porque bueno, vamos a aclarar, vamos a comentar también que Maru es descendiente de japoneses, entiendo que tercera generación, y bueno, sus abuelos vinieron de Okinawa. Sí, vinieron de Okinawa antes de la guerra mundial. Bueno, y particularmente la historia de Maru también tiene que ver que ella nació en Japón, porque bueno, justo todos sus papás estaban allí, ¿no? Y bueno, naciste allá, pero vos sos argentina. Yo soy argentina, mis papás fueron allá, les costaba tener hijos, así que hicieron un tratamiento y ahí nacimos mi hermana y yo, Alejandra, y al año nos vinimos para acá. Gracias. 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 Gracias.